Hola, bienvenidos aquí a TVUNAM, Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de formas de ser mujer. En el marco del 8 de marzo hay mucho que hablar de la mujer, pero de todas las otras formas de ser mujer. Y para esto le doy la bienvenida a un trío de mujeres fantásticas que me enorgullece mucho tener aquí en el estudio, Jacqueline Luast, lo dije bien, Tapia, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos, de la Ciudad de México. Felicidades también por tu nuevo cargo. Muchas gracias. Hilda Telles, Lino, primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida también y felicidades. Muchas gracias. Y Alexandra Rodríguez de Ruiz, consultora e investigadora independiente en sexualidad y género. ¿Qué celebramos el Día de las Mujeres? ¿Cuáles son esas otras mujeres de las que poco hablamos cuando hablamos de las mujeres como casi una única forma de ser mujer? Yo diría que no celebramos. Es como a mí me gusta siempre ponerlo en ese sentido. Es decir, el 8 de marzo no es un día de fiesta ni de... Y yo siempre pongo el hashtag de please no me felicites, ni me regales una flor, ni me digas qué maravillosa y qué linda soy. Y cómo los hombres no pueden vivir sin las mujeres. Eso no es el 8 de marzo. El 8 de marzo es una conmemoración de todo y una exigencia de todo lo que nos hace falta a las mujeres de avanzar y alcanzar para verdaderamente estar en una situación de armonía, de equidad y de igualdad, con un sistema de privilegios en donde los hombres han sido los principales beneficiarios, salarios, una serie de cosas. Entonces yo empezaré diciendo eso. No es un día de fiesta, es un día de exigibilidad de derechos. Me parece muy bien. También señalar el enfoque de los principales problemas que históricamente vivimos como mujeres, que es en estos temas de desigualdad, la falta de acceso, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la justicia, en los temas, por ejemplo, de feminicidios. Y ahí es muy importante señalar cómo sí hay criterios diferenciados para ver cómo en ciertos sectores de la población de las mujeres pueden tener características que les hace mucho más difícil acceder, por ejemplo, a la justicia. No es lo mismo hablar de una mujer que está en la ciudad, en un entorno urbano, con una serie de características o condiciones que le permiten acceder, hablar de una mujer que vive en un entorno rural, en un entorno indígena, donde además vive con una discapacidad, donde además puede tener una condición socioeconómica baja, una condición de salud complicada. Entonces, son características que también dificultan el acceso al ejercicio de los derechos. Y es en estas mujeres donde tenemos que enfocar estas conmemoraciones. ¿Y cómo, Alexandra, esta categoría, vamos a decir, hay una primera condición de ser mujer que es absolutamente necesario de rectificar en todo su ejercicio de sus derechos? Pero hay varias minorías que se entienden poco cuando decimos esto. Por supuesto. Debemos entender el contexto de mujer. Existe una interseccionalidad en las categorías de lo que es ser mujer. Hay mujeres migrantes. Habemos mujeres trans. Sí. Transgénero, transexuales, travestis. Existen mujeres que son deportadas. Y pienso que el 8M es exactamente el día, como dice Jacqueline, no es un día de festejo, ni de fiesta, ni de celebración, sino un día para recordar que la lucha de las mujeres, la lucha por los derechos humanos de las mujeres continúa. Es vigente. Claro. Porque, como se ha dicho, los feminicidios son 9 al día en México. Sí, no, bueno, es terrible. Pero, ¿en estas grandes categorías, en dónde está la dificultad particular de la comunidad lésbico-gay o de las mujeres trans? Particularmente. ¿En dónde están las luchas? Vivimos en la Ciudad de México, tenemos un montón de privilegios para la comunidad trans. No en el resto de la república. ¿En qué vamos en el proceso de justicia y de defensa de todas las minorías? Siento que aún hay mucho trabajo por hacer. Siento que las mujeres trans hemos sido las últimas en la lista de las luchas por los derechos LGBT. Siento que somos las más visibles, somos las que hemos estado al frente de las luchas y somos las que estamos al final todavía. Todavía hay mucho trabajo por hacer en la lucha por nuestros derechos humanos. Yo reconozco que tengo privilegios, estoy aquí, me han invitado a hacer una voz para aquellas que no la tienen. Entonces, reconozco que mi lugar como mujer trans en la sociedad en México no es aceptado. Aún estoy excluida de muchas oportunidades que el resto de la sociedad tiene. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? O sea, de todas las formas de ser mujer, ¿la mujer trans es quizá la más castigada en cuanto al ejercicio de sus derechos? ¿Cómo andamos en términos de la comunidad lésbico-gay, por ejemplo? Pues mira, yo creo que sí, dentro de todo este abanico, como bien lo menciona Alessandra, se tiene también estos criterios diferenciados para ver cómo las mujeres trans justo hoy aparecieran como si fueran las últimas en el escalafón en el reconocimiento de los derechos. Porque es muy duro la manera en la que lo dice Alexandra, ¿no? Claro, la Ciudad de México sí podemos decir que se trata como de esta isla donde se ha logrado la protección, el reconocimiento de los derechos, la ley de identidad, el tema de matrimonio igualitario, el poder acceder a la adopción sin que haya tantos grados de dificultad, pero aún dentro de la Ciudad de México sí hay voces que son distintas. Por eso también la importancia desde nuestros espacios de hacerlo visible, de hacer un espacio de normalización de las conductas, de las actitudes, de las formas y de las identidades, para que igual te puedas tomar de la mano caminando por la Colonia Condesa o igual en Iztapalapa o igual en Milpalta y que ningún territorio de esta ciudad tenga que una mujer por su identidad de género o expresión o del país tener o vivir discriminación. Ahora, a ver, si ponemos a veces las cosas en el tema de mujeres, quién está en mayor situación de vulnerabilidad, de riesgo, yo siempre pongo en la mesa que el ser mujer no es un tema a partir de que las mujeres tenemos senos, caderas, vagina, ¿no? O sea, no es solo el cuerpo. Claro que no, porque hay todo un tema de las niñas. Entonces, las adolescentes y las jóvenes, desafortunadamente, no son miradas. Muchas veces cuando hablamos del tema de mujeres, siempre pensamos en esta mujer a partir de este físico, de tu cuerpo desarrollado como tal. Sin embargo, las niñas, por ejemplo, son profundamente vulneradas. Hoy por hoy sabemos que el tema de abuso sexual, de violación hacia ellas es enorme. Y sucede lo mismo con las niñas adolescentes. Tenemos un grave problema de embarazo adolescente en este país. Y desafortunadamente, tanto las mamás como los papás como los docentes, el gobierno en general, siguen tratando y la siguen tratando en un sistema tutelar en vez de un sistema de derechos. Es decir, sigue habiendo una cultura adultocentrista en donde las niñas, los niños y los adolescentes tienen que hacer lo que el adulto le dice, cualquiera que sea este adulto. Y muy pocas veces. Incluyendo darle un beso a tu tío, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, yo siempre que saludo a un niño le digo, ¿quieres que te dé un beso o no? Pero hay cosas mucho más graves. Las niñas, los niños no pueden escoger, por ejemplo, las niñas, ¿en qué escuela quieren ir? El acoso escolar no es menor. No, pues desde luego. Es muy grave. Pero hay que traernos, entonces, creo que este 8 de marzo también es esta gran oportunidad de traérnoslas a ellas, ¿no? Y que también son parte de esta lucha, porque no son el futuro, ¿eh? Son el presente. Ah, no, desde luego. Aquí están y hay que garantizarles sus derechos. Y quiero acercarme a un tema que has puesto en la mesa y que me parece fundamental, un poco también como para definir la discusión en el programa. Fuera de los recursos jurídicos que se discutan en las cámaras y demás, ¿dónde están las acciones? ¿Dónde está la agencia que tomamos las mamás, las maestras, las académicas, universitarias o no? ¿Dónde está nuestro papel social en la construcción de un respeto de diversidad de géneros? Y lo pregunto porque parece que de pronto la lucha es siempre contra el estándar político y contra la legislación. Pero hay otro tema, ¿no? O sea, tú nos contabas un poco el tema de las infancias, por ejemplo. ¿Cuándo se le reconoce y con qué libertad a una chica que siente la atracción por otras mujeres a los 11, 12 o 9? No sé, ¿a qué edad, no? ¿Cómo sabemos que una chica es trans? ¿Cómo sabemos que... ¿Y trans qué quiere decir? ¿Y cómo le explicamos? Hablábamos hace un momento, Jacqueline, de la importancia de literatura infantil para incluir en las bibliotecas escolares, en las discusiones escolares, pero también en el seno familiar, ¿no? O sea, más allá de los libros de hadas, mencionábamos algunos, por supuesto, las niñas rebeldes, Diana tiene una... Diana tiene una... Nina tiene un... El diario de Nina, perdón, las niñas rebeldes, sombras del arcoiris de Mónica Brosson, esta familia que ves, que hablan de todas las formas posibles de ser mujer y de ser hombre, porque las nuevas masculinidades están también en revisión. Es que hay que reconocer, y me parece que esa es una responsabilidad que nos toca a nosotras, que las personas tienen derecho a construir su personalidad, el derecho a la construcción de tu personalidad. Y eso no es algo que se gana, es algo que ahí está, y que está desde el momento en que naces si eres persona. Así es. Entonces, reconocer el tema, primero, de los amores, ¿no? ¿Quién me gusta? ¿Quién no me gusta? Pero el tema de quién soy, esa construcción de la personalidad, a mí me parece fundamental. Y además, que la Convención de Niños lo dice con mucha claridad, el derecho a la construcción de la identidad de las niñas, y que nadie te puede imponer nada. Entonces, bueno, creo que ahí hay un reto, creo que hay algo por lo que tenemos que seguir avanzando. Antes de pasar al segundo bloque, sí, Alexandra. Bueno, yo nada más quiero añadir que me gusta lo que dice Jacqueline y lo que propone, ¿no? Que en realidad, el ser mujer no es nada más el físico, dejémonos de llevar por lo que los medios nos dictan, dejémonos de llevar por esos patrones de comportamiento, porque el ser mujer hoy día no requiere simplemente y sencillamente representar a una mujer físicamente, sino representa muchísimas cosas más representa una lucha. Y como dicen las niñas, las adolescentes, ahorita estamos viendo que ya cada día los abusos sexuales, las violaciones, los asesinatos son a menores de edad. Ah, no, claro. Ya son pequeñas de 11, de 10, de 15 años que estamos viendo que son violadas, asesinadas. Sí, desde luego. Y que no hay protección para ellas. Y en el caso de la lucha de las personas trans, estamos, yo digo que seguimos siendo excluidas, seguimos luchando por nuestro lugar en esta sociedad, inclusive en los movimientos, tanto en el movimiento gay, en el movimiento feminista, por ejemplo, estábamos hablando de las TERFs, Trans Exclusionary, Radical Feminista, ¿no? Son las feministas que excluyen a las personas trans. O sea, que no consideran posible que una trans sea feminista. No consideran que una trans pueda unirse al movimiento porque una mujer es biológicamente. Solo la que nació. Exacto. ¿No? Como dice la genitalia, no tienes órganos reproductivos, entonces no puedes ser mujer. O sea, que dentro de los propios movimientos feministas hay sus asegúnes políticos y sus terrenos y sus cotos, ¿no? Sí. Yo creo que también es importante señalar que no solamente con el marco normativo que existe, con el tema del establecimiento de políticas públicas, el mayor reto que tenemos es el reto social, el poder hacer este cambio, este cambio de chip donde a todas las personas, a las niñas, niños y adolescentes, se les reconozcan sus derechos, se les reconozca como personas sujetas de derechos. Ahí es a donde quiero regresar después del corte. No nos tardamos. Volvemos en tres segunditos. Estamos hablando de formas de ser mujer. No se vayan. Estamos de regreso hablando de formas de ser mujer y antes de que se me olvide quiero recomendarle este número fantástico de la revista de la universidad dedicada a los géneros, al género y los géneros. No se lo pierda, lo va a gozar muchísimo. Pero Hilda, nos quedamos entonces en esta labor que tenemos que hacer la sociedad civil, además, por supuesto, de todo lo que hay que exigirle a la normatividad. Claro. En las familias. No, no, sí. No, que justo es en las familias donde se tiene que empezar este cambio. Es el primer círculo y donde, por ejemplo, las poblaciones LGBT sufren mayor discriminación, mayor discusión. En sus familias. A ver, una niña le dice a su mamá, mamá, creo que me gustan las mujeres. ¿Qué tiene que pasar para ese momento donde una niña o una chica le dice a su mamá que es gay? Mira, yo creo que hoy hay mucho más información para poder acceder a dialogar con los hijos en relación con una decisión de esa naturaleza, con una expresión que te hacen como mamá. Oye, mamá, me gustan las mujeres. ¿Cómo poderlo dialogar? Lamentablemente todavía estamos bañados de un montón de prejuicios en relación con estos sectores de población y lo que se busca es, yo creo que estás mal, si quieres vamos al psicólogo, ¿por qué no lo vemos? No, seguro, estás confundida, en fin. Es cómo buscar que estos espacios familiares, estos espacios sociales se conviertan en un espacio de escucha, en un espacio de escucha, de comprensión, de amor, de entendimiento con la propia familia, con las propias decisiones, con el propio ejercicio de las libertades y no coartarlos. Yo creo que también ahora es importante decir que hay un gran movimiento justo también a partir de las redes sociales que sirven para un montón de cosas, unas no tan positivas, pero en la parte positiva es también el acceso y la manera de expresión y de información en relación con este tipo de sexualidades, en relación con cómo nos estamos sintiendo y cómo hay más personas. No es que sea un hecho aislado que una niña, un joven, un adolescente de pronto en una familia sea lesbiana, sea homosexual. Es algo de lo cotidiano. Lo que pasa es que hoy estamos viviendo este reconocimiento muchísimo más pleno, muchísimo más cercano, más identificado y también las libertades de poder explorar la sexualidad. en el terreno en el terreno de las familias me pregunto y esa va para ti Alexandra, ahora volvemos con una pregunta que te tengo muy especialmente para ti Jacqueline, el mundo lésbico tiene un ejercicio muy amplio de sus derechos, tiene espacios ganados, ¿hay una duda sobre lo trans? Es decir, es mucho más difícil para una familia es pregunta que un hijo le diga mamá, no me gusta mi cuerpo, quiero ser mujer o quiero ser hombre. Por supuesto, creo que una persona transgénero reta al binario que conocemos hombre-mujer normativo, entonces debemos de tratar de educarnos sobre estas temáticas, sobre estas problemáticas, porque el ser trans no nada más quiere decir que me siento en el cuerpo equivocado, sino que también es tu mente, tu mente te dicta que no concuerdas. ¿A qué edad te das cuenta? Yo siento que en mi caso desde los cinco años yo decía que era niña y me decían no, eres un niño y yo lloraba. Esto que estás diciendo, entonces tenías una norma que decías estás equivocada. Sí, la sociedad me decía no, no, tú no eres niña, eres niño, a mí, me decían los niños no lloran, eso es terrible decirle a un niño de cinco o seis años cosas como estas, porque le estás negando el ser, ¿no? En ese marco, Jacqueline, ¿hay alguna legislación que prevea en la infancia, porque en los adultos la hay, uno toma de la decisión de varias maneras, transgénero, transexual, puede tener una cirugía, hormonas de desplazamiento, todo esto, pero en la infancia. Mira, precisamente hace algunas semanas la comisión sacó una micus, ¿no? Es decir, una, un documento que ayuda a la corte sobre este tema. Se cree por esta mirada tutelar con las niñas, con los niños, de que ellos no saben. Y entonces, la legislación lo que hace es que si una niña o un niño quiere ser del género con el cual se identifica, tiene que ir a un juicio. Y eso es profundamente grave, porque lo que sucede es que, por un lado, sigue cuestionando este derecho como si fuera una enfermedad. Es decir, tienes que traerme exámenes psicológicos de que no estás mal, tienes que demostrarme que tus padres, tu madre, no te está sometiendo o no te está diciendo lo que tienes que decir. Es decir, hay una desvalorización de la capacidad que puede tener un niño, una niña, un adolescente de reconocerse como tal. Entonces, bueno, frente a eso estamos, ahorita, es decir, no queremos que siga siendo un juicio, sí lo pueden alcanzar, pero es un juicio que se resuelve en lo familiar. Yo tengo que decir que hemos encontrado jueces maravillosos, tuve la experiencia de un Kiki, una niña hermosa, que sus papás la apoyaron, tuvo que hacer un proceso ante el juez, pero el juez lo entendió perfecto y cierro con una pregunta que le hizo. ¿Kiki nació niña o nació niño? Nació niño. Cuando se presenta el caso, el juez empieza a resolver en lo familiar, los niños no están en la discusión, están en una sala aparte, entonces el juez, y tú lo ves por una cámara, el juez va con Kiki y le dice, ¿tú sabes por qué estás aquí? Y Kiki le dice, sí, y le dice, ¿por qué? Y le dice, porque yo no estoy con pene y no sé por qué, porque soy niña. Y entonces... Así declaró, Alexandra. El juez, ¿sabes qué hizo? Le dijo, muy bien, no le hizo una sola pregunta más. Entendió perfecto. Así se expresan las niñas y por eso queremos que ya sea un proceso administrativo. Nadie se inventa una personalidad porque si nadie se cambia el género por contentillo, pues aquí la compañera nos podrá decir todos los retos que significa. Y quiero además decirte que si logramos eso, que desde la infancia se reconozca esto, lo que vamos a tener son niñas, niños, adolescentes, jóvenes trans que no van a tener que transitar por lo que tú tuviste que transitar. ¿Qué tuviste que transitar? Y definitivamente pues siento que las infancias trans son reales, existen. Las adolescencias trans. Sí, 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 las infancias, adolescencias y siento que es la responsabilidad de los padres de familia educarse al respecto y dar amor, apoyo y aceptación porque eso es lo que hizo la diferencia en mi vida definitivamente. ¿Que contaste con el apoyo? Exacto, yo tuve aceptación, amor en mi familia y eso hizo una gran diferencia totalmente en mi vida porque... Supongo que conoces innumerables casos contrarios. La mayoría, la mayoría de mis amiguitas a los 12, 13 años sus propias familias las echaron a la calle por decir que eran niñas o recordemos también que hay niñas que dicen que son niños. Sí, porque también hay niños, como hay niños que dicen que son niñas, hay niñas que dicen que son niños. Y está en la Ciudad de México legislado que puedan transitar también de género. Hay una obra de teatro que no quiero dejar de recomendar que se llama Straight que ahora tiene el Centro Universitario de Teatro, el CUT, que habla sobre las violaciones forzadas que el gobierno sudafricano hacía a las mujeres lesbianas para que aprendieran a que les gustara. ¿Hemos llegado a esos extremos, Hilda? Sí, si hay esos extremos, incluso hay una gran discusión ahora incluso por normal prohibir específicamente dentro de la ley las terapias de conversión y ahí hablamos igual desde las violaciones correctivas, tratamientos o sometimientos a procedimientos psicológicos, psiquiátricos para convertir y decir no, lo que tú estás eligiendo o lo que estás viviendo como tu orientación sexual, como tu identidad o expresión de género está equivocado porque sale de esta normalidad en la que estamos instaurados y por lo tanto tenemos que someterte a una terapia de conversión. ¿Quién defiende una terapia de conversión? Bueno, la religión. ¿La religión fundamentalmente? Las iglesias, la religión, pero además de la religión ¿hay algún discurso científico? Richard Cohen. Digo, recordemos que hasta el 1975 la homosexualidad era una enfermedad mental. La enfermedad mental. ¿Cómo es que, ¿habrá algún discurso científico que todavía lo... Richard Cohen. Así es. A quien conocí personalmente. Y a quien no mandamos saludos. Me entrevisté dos veces, ¿no? Y de quien emití un documento para que no se le volviera a dejar entrar a México. Él lo que hace es que él dice que él era homosexual, que a él no le gustaba hacerlo, que fue a terapia y se convirtió. Y yo siempre lo que le decía, yo creo que tú más bien eras bisexual. Y claro, en un entorno en donde las personas homosexuales, la sociedad todavía las ataca, pues claro, optaste por la heterosexualidad, ¿no? Pero claro, y él tiene libros y va a las... Y aquí en México va a las escuelas, a las escuelas religiosas o no, en estas supuestas pláticas de las escuelas para padres de familia, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que coman bien y de nutrición y en eso les meten, ¿no? El tema de las terapias de conversión. Las terapias de conversión. Me parece fatal y es, bueno, terrible. ¿Tú crees que en la comunidad trans específicamente hay que tener un cuidado? Y a esto lo digo con todo respeto. O sea, hay que tener un... Digo, porque una vez que transitas en una cirugía, pues ya no hay vuelta para atrás. ¿Cómo ahí sí hay o no que tener más certezas o no? Siento que tenemos que dejar que un niño, una niña, o un adulto, un adolescente transite como tal, como se sienta. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad que nos rechaza, que nos excluye, que nos dice que estamos mal, que estamos equivocadas, equivocados. Y siento que esa no es la mejor manera de aprender y respetar y aceptar lo que es trans. Siento que debemos siempre de educarnos, ¿no? Como decías, una palabra clave, educación. Y yo siento que aún falta mucho trabajo por hacer en esta temática, en esta problemática. Definitivamente, el querer ser como tú quieres, el no aceptar esa identidad que te dieron cuando naciste, es la que, sí. debe de ser respetada, sin duda. Estamos llegando al final del programa y quiero que me ayuden a cerrar con una palabra, la más significativa en este discurso que hay que defender en el respeto. Trato igualitario. Trato igualitario es tu cierre. Libertad. Educación. Educación, que es lo que decías. Entonces, educación, libertad y un trato igualitario para todas las formas de ser mujer, no solo para una. Y bueno, les recuerdo que la revista de la universidad, en revistaluniversidad.unam.mx tiene un montón de artículos para ampliar este respecto. Hay contenidos poéticos fantásticos, literatura gráfica, etcétera, así que no se lo pierda. Y gracias, muchas gracias por recordarnos que hay muchas y miles de maneras de ser mujer. Gracias. Y que tenemos todavía que estar en la resistencia este 8 de marzo. Yo me despido de usted, esto es Observatorio Cotidario en la Cultura y lo veo en el siguiente programa el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.